¿Estás cansado de ingresar a una empresa y que no te orienten en lo que tienes que hacer? Asesores 21 tiene para ti un plan de inducción que te hará más fácil tu labor. Ven y conoce la facilidad que es trabajar con nosotros, con los múltiples beneficios que tenemos para ti. Si quieres más información, comunícate al Departamento de Recursos Humanos.